El Esposo El Esposo El Esposo No Pai No Pai Ele não quer casar a filha, nem o filho No quiero casar, no. Lucas, ya disponible, contando de vontade, se usted vence a descartar y se casar con los jefes. En general, disponible, contando de vontade, se usted vence a descartar y se casar con Lucas. Nos vamos a hablar en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Deus abençoe. Gracias. 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 Gracias.